Hola amigos trompetistas, ¿cómo están? En este video voy a hablarles sobre las vocales que se tienen que utilizar en determinadas alturas al momento de ejecutar el instrumento. Hay una pregunta muy común que dice ¿Cómo puedo hacer para que me salga más nítido las notas graves? ¿O cómo puedo hacer para que me salgan los agudos? Bueno, la pregunta de los agudos es la pregunta del millón, la pregunta del año. Siempre preguntan eso a tal punto que a veces se vuelve cansante la pregunta. Voy a responder y voy a darles estas cosas básicas que nosotros debemos de saber para que podamos hacer una buena ejecución. Siempre que tocamos algo utilizamos el ataque golpeado que es la T. Lo voy a poner aquí y la letra que le sigue es una vocal. Y nosotros vamos a ir acompañando según sean vocales abiertas o vocales cerradas dependiendo de la altura que vamos a ejecutar. Por ejemplo, el estándar es tocar TA y va a sonar así. Ese es el estándar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tocar una nota pedal? Imagínense La pregunta es ¿Cómo puedo hacer para que mi FA sostenido, nota grave, entrando a pedales, me salga nítido? Utilizando una vocal súper abierta. Tenemos A, E, I, O, U. Cinco vocales. De las cinco vocales nosotros tenemos que ir utilizando la vocal que nos conviene para lo que vamos a tocar. Si vamos a tocar notas pedales, un FA sostenido Obviamente no voy a utilizar TE. Si ustedes pronuncian la TE, les dije al principio, siempre va a estar ahí y la vocal vamos a ir cambiándola. Puede ser A, E, I, O, U. Si voy a tocar ese FA sostenido, no voy a utilizar TE, sino O. Pronuncian O de la misma manera en la que se acomoda nuestra lengua, nuestras cuerdas bucales al pronunciar. O de la misma manera se tiene que acomodar al tocar. No puede ser TE, porque TE ya automáticamente me manda más arriba. Ahora, si voy a tocar notas centrales, un DO. Me suena entre O y A. ¿Verdad? Entre O y A. Pero ya voy utilizando A. SOL. LA o SI. Ahí ya no estoy utilizando TA, sino TE. Estoy utilizando la vocal E. Ahora, si me voy más arriba. MI. Ahí estoy utilizando U. TU. ¿Se entiende? De la misma manera en que acomodo TU, la garganta se tiene que acomodar al momento de ejecutar el instrumento. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer una nota aguda? Obviamente, este TU me va a acompañar hasta un LA o un SI. Pero si quiero hacer sobreagudos, esa U está en medio I. Ahora, si quiero hacer sobreagudos, obviamente tengo que utilizar la I. Porque eso es cerrado, I. Y al momento de tocar, automáticamente la I me va a llevar a las notas agudas. Ahora, hay otra cosa más que nosotros tenemos que entender. Hay una cierta comodidad en la boquilla para tocar las notas. Si son graves, en la vida, debo de acomodar así. Les voy a poner un ejemplo. No me sale. Se dan cuenta que me sale mejor ahí, doblando un poco el instrumento para arriba y entrando un poco la boquilla. Ahora, los agudos de igual manera. Es todo lo contrario. Debo de bajar. Ahora, si yo doblo acá, no sale. Pero si doblo un poco para abajo. De esa manera, apoyando con la sílaba, va a salir mucho más nítido, más pronunciado, más claro. Intenten hacer una nota pedal pronunciando TI, no va a salir nunca. Con el solo hecho de pronunciar TI, sin utilizar el instrumento, digan TI, les manda una nota aguda en la voz. No sale TI, no. TI, TO. Es lógico. Entonces, tenemos que escoger la vocal que nos conviene para utilizarlo al momento de ejecutar el instrumento. Al momento de tocar el instrumento. Y, obviamente, no piensen que al utilizar bien la I, automáticamente, como por arte de magia, van a salir los agudos. No piensen que ubicando para abajo el instrumento, como les expliqué, va a salir automáticamente los agudos. Si no, es que ustedes también tienen que tener un buen ataque, una buena respiración para sostener esos agudos. Entonces, el mismo caso sucede en los graves. No crean que tocar notas pedales es cosa sencilla. De igual manera, hay que tener un buen ataque, una buena respiración también para que suene bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Utilizar la correcta vocal para las diferentes alturas del sonido. Tener un buen ataque, una buena respiración, una buena ubicación del instrumento para determinada altura. Obvio que no tiene que ser exagerado. Es un leve movimiento nada más. Y también muchísima seguridad y frecuentar las notas que queremos tocar. Si no frecuentan los agudos, no van a tocar agudos. Si no frecuentan graves, no van a tocar graves. Solamente quería explicarles eso en este video. Suscríbanse a mi canal, subo un video cada semana. Denle like. Comenten aquí abajo sobre qué quisieran escuchar. Si les ha quedado alguna duda, puedo aclararles. También suscríbanse a mi página de Facebook. Voy a dejar en la descripción las direcciones para que puedan hacerlo. Ahí es donde cuelgo los videos para que ustedes puedan ver el momento exactamente en que subí este video a YouTube. Y también pueden hacerme preguntas, escribirme por Facebook y yo voy a responder a sus dudas en la medida que sea posible. Y también podemos compartir con algunos amigos que de pronto ya son profesionales en este instrumento. Solamente eso. Chao. 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 Chao.